Bien señores, muy buenas tardes, República Dominicana, muy buenas tardes mundo. En este preciso momento empieza su ya acostumbrado toque de queda de todos los domingos, por aquí por Global 80, el número uno de la República Dominicana, el más moderno, el más equipado, Global 80. Señores, queremos darle la gracia al todo poderoso por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy es un domingo lluvioso, un domingo cargado de agua, lo que inspira es estar tranquilo ahí en la casita, haciendo un sancochito, un buen cocido, para que usted disfrute en familia. Por otro lado, señores, vamos a darle felicitaciones a nuestras fanaticadas que tenemos de este programa, allí en la ciudad de New York, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a toda esa comunidad laboriosa que se encuentra ahí en la ciudad de New York y en el exterior completo. Qué laborioso es el dominicano de Ultramar, el dominicano que está trabajando para mandar sus centavitos a sus familiares aquí a esta República. Señores, hoy amanecemos con que el COVID sigue haciendo estrago, el COVID sigue haciendo de la suya. Dice Salud Pública que amanecemos hoy con mil y pico de infectados más y lamentablemente no hay como detener. Y la verdad es que hay una plaga, señores, de infecciones, ahora mismo hay una epidemia, de nuevo un brote, un rebrote a todo dar. Y es sumamente peligroso estar en el medio. Dicen por ahí la mala lengua que uno se va a morir de cualquier manera, pero yo no quiero morirme así, ¿no? Por el descuido mío. No me quiero morir por una dejademia. Quiero morirme porque el Señor diga hasta ahí llegaste en el San Julio. Y de verdad ahí llegué. La verdad es que creemos que los organismos de salud pública deben hacer algo por poner en alerta, más alerta a la población con respecto a lo que está pasando aquí en República Dominicana con este rebrote de las infecciones por el COVID. Y no se le está diciendo la verdad al pueblo dominicano, no se le está diciendo la verdad por la sencilla razón de que a mucha gente lo tienen engañado, que es la influencia, que es una gripe. No es una gripe, no es el COVID. Porque está dando los mismos síntomas. ¿Y qué influencia es esa? Pues la influencia mata, señor Ministro de Salud Pública. ¿Usted me entiende? Que dicho sea de paso, el Ministro de Salud Pública tiene que poner más atención a lo que está pasando con la... otra vez. Con esto del COVID y con muchas cosas que están pasando en las cosas que están pasando en este país, que Salud Pública tiene que comenzar a poner atención. Hay una dejade tremenda. De eso vamos a hablar más adelante. Por otro lado, señores, ahí en... vamos al mundo exterior, en Ucrania, la situación en Ucrania sigue a rojo vivo. Si nosotros pensábamos que íbamos a... que ya íbamos a comenzar a disfrutar, porque Rusia ha sido muy incompetente de no terminar de invadir de una vez a Ucrania, y Ucrania ha salido durísimo, no se ha dejado maltratar. Entonces, está hablando mentira, un lado y del otro. Ahí dice Rusia que ha recuperado ciertas ciudades. Ahí dice Ucrania que ha sacado a los rusos de otro lado. Dice Rusia que mató 500 soldados. Dice Ucrania que mató y ahora hasta un misil hoy explotó en Rusia, en una ciudad de Rusia. Nadie se quiere hacer el responsable de este misil que explotó ahí en Rusia, en una ciudad de Rusia, cerca de la frontera con Bielorrusia. El caso es que esa gente se está andando con en todos los hierro. Estados Unidos, la Unión Europea, siguen enviándole armas a Ucrania. Usted entiende. Y los rusos, con un paisito de apenas 200 y pico mil soldados que tiene Ucrania, no han podido terminar con esta guerra que tiene al mundo en vilo. Digo, han cogido esta guerra para hablarle mentira a la población mundial. Han cogido el problema del gas ruso para hablarle mentira a la población mundial. El petróleo lo han cogido para hablarle mentira y todo el mundo inventar con los precios, todo el mundo especular, cuando en realidad ese petróleo no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ese petróleo ruso a nosotros ni nos llega, pero no le llega a América Latina completa, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a nadie. Entonces, ¿por qué tenemos esta especulación? Me gustaría que Antonio Almonte me llamara, me dijera por qué, y el dueño de la refinería y el presidente, por qué han cogido el petróleo ruso como excusa para todo el mundo especular. O Joe Biden que llame aquí, que llame, porque no es verdad que ese petróleo ruso tiene esta crisis de petróleo que hay y de alza de precios en los combustibles. No es verdad, escríbanlo, se lo dice Nelson Julio, no es verdad. Por otro lado, señores, ahí en los Estados Unidos, un cable dice anoche, dice ayer, que la popularidad de Joe Biden está tan en el piso, que si él fuera a unas elecciones con Donald Trump, Donald Trump ganaría los próximos comicios de Estados Unidos con 44 puntos por encima de esta momia andante que ustedes ven ahí, llamada Joe Biden. Sí, porque una momia andante. Joe Biden se le ha metido en la cabeza de calabrar a Estados Unidos completo, y Estados Unidos no anda bien. Quizás la única medida que Joe Biden tomó bien, sea la del aborto, la ley, y no fue Joe Biden, esto fue la Suprema Corte, él está protestando, quiere decir que él no pega a una. Joe Biden no pega a una. Y esto se veía venir ahí en Estados Unidos. Joe Biden cogió un país sumamente dividido, un país dividido totalmente, donde no hay respeto hacia él, donde ahora los republicanos controlan casi el Congreso completo. Y no sabemos qué está pasando, porque él no pega a una. Le están aprobando préstamos a Joe Biden, y le están aprobando envíos de armas hacia Ucrania cuando nosotros necesitamos ese dinero. Y él vive de provocaciones en provocaciones. La administración demócrata se está destacando por provocar al mundo. Y no sabemos qué va a pasar, porque ahí en Brasil, en Brasil, Lula se perfila que en tres meses serán las elecciones de ahí de Brasil, y Lula se perfila como el próximo candidato, el candidato ganador. Ahora mismo le lleva 18 puntos al Bolsonaro, que no se sabe lo que quiere hacer Bolsonaro, porque él no tiene unas relaciones buenas, él no tiene unas relaciones buenas con Joe Biden ni Estados Unidos, fruto de que él es republicano también. Entonces no se llevan bien. Y se piensa que de ganar el señor, el expresidiario Lula da Silva, se está creando un bloque a nivel de Latinoamérica, de una conferencia de partidos de izquierda de izquierda moderada, como el caso de Brasil, Colombia, ahora con Petro, que también cogió un Colombia dividido, y el BORI de ahí de Chile, que al BORI ahorita le van a hacer una huelguita, una cuanta huelguita, por lo que yo veo. Entonces este frente, esta federación se está pensando hacer en el caso de ganar Lula da Silva. Ahora yo lo que quiero es que Lula da Silva, porque a Lula se le dan todos los méritos del mundo, todos los méritos los tiene Lula, pero más sin embargo, Lula que me aclare qué pasó con Odebrecht. ¿A qué vino Lula aquí a reunirse con Danilo, a persuadirlo a que le compre a Odebrecht? Él no es una mariposita blanca como la gente piensa, ¿te entienden? Entonces, Lula, es verdad que él descentralizó muchas cosas, pero su misma política, ideología, lo obliga a hacerla. Y la culpa de esto la tiene Estados Unidos, de que hoy América Latina esté tirando muchos liberales de izquierda, estén ganando a sus respectivos países. Esperemos que Lula de ganar sepa, porque también Lula tiene un contradicho ahí, Lula no tiene buenas relaciones con China ni con ciertos países, con quien sí Lula tiene buenas relaciones con Putin, con la Unión Soviética. Esperemos que el mundo, este giro que ha tomado, aparte del giro de la desgracia, porque al mundo lo están acompañando, mucha desgracia, se recomponga. Y que este señor, después de haber estado preso por un complot que se hizo, no es que él no estuvo involucrado en el problema de Odebrecht, ni mucho menos, sí estuvo, pero, lamentablemente, al parecer, es el hombre que cae en gracia, es el hombre que le gusta como Donald Trump en Estados Unidos, que gusta, es el hombre que pone a los brasileños a bribarar. Bolsonaro no cuenta con ese apoyo, cuenta con un 30 o un 25% de esa población. Esperemos que el mundo sepa recomponerse y que todas estas amenazas que se avecinan para el mundo no se conviertan en realidad. Porque, por ejemplo, ahí tenemos Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, hay lo que se llama completamente un problema de armas, un problema centralizado en disturbios, en problemas nacionales que no se pueden resolver. ustedes entienden, Biden no ha dado pie con bola con la estrategia de ver qué va a hacer ni las provincias, ni los, como se dicen, los condados, porque allá al tener gobiernos federales y gobiernos estatales, estas ciudades como Nueva York, Coner y Coner, si tienen gobernadores y todos tienen su propia ley, ahí dice el alcalde de Nueva York y el gobernador que va a implementar ley de porte de arma, aunque la corte, el congreso y la corte aprobaron el porte de arma, pero hay mucha criminalidad en Nueva York, las cosas están feas en la ciudad de Nueva York y no se sabe realmente qué va a pasar en esta hermosa ciudad que tiene el mundo patas arriba, esperemos, esperemos que Nueva York pueda recomponerse, ¿por qué? porque nosotros tenemos una gran colonia, una gran colonia de dominicanos, solamente en la ciudad de Nueva York hay más de dos millones y medio de dominicanos, documentados, indocumentados, no como aquí, que todos los haitianos están indocumentados, allá es un porciento muy minoritario de lo que está pasando y hablando de estos señores, se dice que en la tragedia que pasó ahí en Tesa de los 54 cadáveres que encontraron o 56 no sé cuánto fue habían cuatro dominicanos que no se sabe realmente el nombre de ellos pero sí se dice se especula que hay habían cuatro dominicanos es lamentable que ahora mismo el dominicano esté migrando hacia otras naciones independientemente de que crean que la cosa está mal aquí señores está fea la situación en esos países especialmente en Estados Unidos no se vayan de su país por ahora a pasar en clemencia a menos que no sea legal pues no se pongan a inventar a desafiar el mar el mar caribe estos océanos y todas esas vicisitudes que ustedes pasan ahí en terreno árido sumamente cálido caliente sin preparación y en manos de delincuentes por irse a sufrir a ganarse dos o tres centavos y a pagar carísimo con ese dinero usted monta su pequeño negocio aquí en República Dominicana yo le hago una exhortación a mis hermanos dominicanos traten de no pasar por esta de nuevo el mundo exterior no le está ofertando nada bueno es verdad que la economía de nuestro país los dominicanos del exterior ayudan mucho con su remesa pero esos son los que están establecidos en los Estados Unidos esos son los que están establecidos en España en Canadá ahí en Aruba en donde sea que estén pero ustedes que desafían la inclemencia del tiempo no lo hagan atrás de nada mire ahí está la panorámica de esa tragedia que pasó ahí en en Tesa donde murieron cincuenta y pico de seres humanos asfixiados ahogados de hambre por inanición de sed y a estos delincuentes no le da no se le aprieta el pecho a dejarlo abandonado a ustedes ustedes me entienden porque un un camión sin aire acondicionado y son las condiciones que necesitan y mal ustedes que se meten en esto a sabiendas de toda la tragedia que han pasado y ustedes se meten en esos vagones porque ya otra vez pasó murieron veintitrenta y pico de personas ¿eh? pues ustedes deben servirle de referente al mundo y por qué diablo acoger pues seremos brutos señores o no leemos noticias o no escuchamos radio o no vemos televisión ustedes no ven a Nelson Julio así va el mundo que le aconseja todo esto ¿eh? es que ustedes no escuchan porque ya pasó ha pasado varias veces esto y vuelven y se meten son masoquitas los dominicanos y el mundo entero ¿qué gran maravilla ya puede haber allí? bueno al menos Luis le está hay comida y siempre tiene comida aquí en las calles dentro y otra cosita más señores en el próximo segmento vamos a unos cortecitos y regresamos en un minutito y regresamos